...del cielo, y de acuerdo a Jaime Maussan, investigador del fenómeno OVNI, el mensaje de que algo terrible ocurriría, también llegó del cielo, pero nadie quiso escucharlo. Este hecho de que se haya presentado un año antes, frente a las Torres Gemelas, después de los acontecimientos del 11 de septiembre, pues llaman la atención. La misteriosa señal sería este video, divulgado hace un año por el canal Sci-Fi, y que fuera grabado por una pareja de turistas, que paseaba en un helicóptero frente a las Torres Gemelas de Nueva York. En el video, se aprecia un objeto volando entre las dos torres. En segundos, el objeto realizó un movimiento brusco, alejándose, y después proyectándose contra el helicóptero, para después, dejar atrás una luz blanca. Aquí está, una vez más, el video. ¡Está ahí! Podemos ver cómo el objeto aparece y se esconde detrás de las torres, prácticamente, por cierto, en el lugar donde ocurrió uno de los impactos, después se mueve a unos dos kilómetros de distancia, y después se proyecta en contra del helicóptero. ¿Por qué lo hizo? No es como cualquier otro video. Estamos hablando de algo importantísimo. ¿Fue un aviso de estos seres de que algo iba a ocurrir en ese lugar? Nos estarían anunciando los acontecimientos que se iban a dar. Creo que el video debería ser analizado por la inteligencia de los Estados Unidos. El video es ya analizado por expertos, como Carlos Clemente, quien ha determinado que la velocidad que el objeto no identificado alcanza en el video es de más de 8.000 kilómetros por hora. También, este experto determinó que las imágenes no parecen haber sido manipuladas, y que la trayectoria de la nave concuerda con la estela de vapor, que queda atrás de la supuesta nave espacial. Es un video muy bueno, lo estamos analizando. Ve aquí en cámara lenta con el objeto, se acerca prácticamente al helicóptero, nos deja ver más o menos la forma. Para mí, el video tiene elementos reales. Falta investigar para que sea real totalmente el video, ¿no? Si tú me preguntas a mí, yo creo que el video es verdadero. De acuerdo al investigador Maussan, en el pasado, objetos no identificados se han presentado en lugares donde algo extraordinario ocurre, como muestra esta fotografía, en el volcán Popocatépetl, en México. Pero nunca antes estos objetos habían anunciado algo de tal magnitud, como lo ha acontecido el 11 de septiembre. que hay algo anormal y que quizá estos seres inteligentes quisieron advertir de la enorme tragedia que estaba por ocurrir. Porque es un video que, de demostrarse su autenticidad, sería absolutamente valioso, extraordinario y sin precedentes en la historia.